No hay de más, no hay de más que un hasta luego No hay de más que un breve adiós Adiós, adiós, adiós Nunca quizás nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volver? ¿Por qué perder las esperanzas de volver? No hay de más, no hay de más que un hasta luego No hay de más que un breve adiós Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos a encontrar Cantando Gai, gai, jipi, jipi, gai Cantando gai, gai, jipi, jipi, gai Cantando gai, gai, jipi, 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 gai Si en la luz se esconde el sol, pero siempre ha de brillar La estrella que en el cielo da, el calor de la amistad Cantando jai jai jipi jipi jai, cantando jai jipi jipi jai Cantando jai jipi jai jipi jai jipi jai jipi jai jipi jipi jai Cantando jai jipi 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 de hacer una buena acción, una buena acción, el M Scout, el M Scout, siempre listo es, siempre listo es, para servir, para servir, al pobre y al rey, al pobre y al rey, caminan, caminan, caminando en cuatro patas llegaré, caminando en cuatro patas llegaré, caminando en cuatro patas con la lengua hasta la guada, caminando en cuatro patas llegaré yo, cantando jai jai jipi jipi jai, cantando jai jipi jai, cantando jai jipi jai, cantando jai jipi jai jipi jai, angora, te lo dije yo, esto, y sigue siendo el Pepe Máquez y su jipi jai jipi 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 jai 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 j No es más, no es más que un hasta luego No es más que un breve adiós Adiós, 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 adiós Nunca quizás nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar